Hype 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 En este episodio hemos pasado de nuestro protagonista Kasuda a Tam y Hype Faison Echaba de menos a los Haces en el show Ya que no tuvimos mucho tiempo de muchas carreras en la primera temporada Y tampoco hemos conocido mucho de su pasado Ahora parece que será diferente Mientras Tam, Jace y Lin entrenan con la primera orden para impresionar a la teniente Galeck Jigger y Kasuda ayudan a los Haces a trabajar como un escuadrón Sobre todo Hype, que es buen corredor pero no se le da bien trabajar en equipo Concluyendo con Kasuda uniéndose oficialmente a los Haces Creo que fue un episodio de relax Pero al mismo tiempo muy interesante para ver que los dos bandos hacen lo mismo Pero de diferente manera En el lado de la orden, los pilotos tienen que eliminar todos los drones de a la X que puedan Para saber quién es el mejor piloto y quedar bien con la teniente Galeck Durante esta competición, Jace casi se estrella con el destructor si no fuera por Tam Esta maniobra fue muy parecida a la que se describió en la novela de Solo Y en la escena eliminada de la película Donde Han rescata a un compañero para luego acabar en Minban Parece que la orden intenta no cometer los mismos fallos del imperio Pero lo están haciendo otra vez mal Incluso Griff Halloran admite que el imperio perdió por no haberse cubierto las espaldas Sin embargo, hay que recordar que no todos los imperiales eran fríos En el cómic TIE Fighter y en la novela Alphabet Squadron Vemos que también habían escuadrones que trabajaban bien juntos En el video pasado di mi opinión sobre Ruklin Y que no lo veía redimirse Pero después de esta experiencia, creo que hay salvación para él Ahora hablemos de los Haces A diferencia de la orden, ellos se entrenaron a disparar a aturdir Y trabajando en equipo Bueno, menos Hype Siempre ha sido el mejor de la plataforma Pero es muy diferente ser un corredor a un piloto de guerra Por suerte Torra logra motivarlo Y junto a todo el equipo logran salvar a Jiger de ser comido por el Yakuza Kasuda puede ser torpe a la hora de espiar Pero no pilotando Con su experiencia en la Armada de la Nueva República Y su viaje por la primera temporada Kasuda podría ser el mejor de todo el escuadrón ¿Os habéis fijado que ya no tiene problemas con su nave? Espero no solo ver más acción de los Haces Sino también que acaben teniendo un nombre oficial Y saber más sobre el pasado de cada uno de ellos Esta semana volverán al mismo planeta helado Esta es la descripción Los piratas se ofrecen como voluntarios para encontrar comida para el coloso Pero Kas no confía en ellos Kas y Torra van a la caza Pero se encuentran con grandes problemas No sé qué más problemas pueden tener O de dónde encontrarán comida Más bien pienso que podrían encontrar agua Pero lo mejor es que tenemos a Kraigan de vuelta Y bueno, no olvides dejar tus teorías y opinión sobre el episodio Dale like, suscríbete si eres nuevo Sígueme en Instagram, Twitter y Facebook Y considera apoyar el canal por Patreon Yo soy Sky Noobie Y nos vemos en el próximo episodio May the Force be with you Always Peace